Hola, mi nombre es Federico Bravo, tengo 27 años. La tipología que elegí para mi casa fue un fan house. Fue pensada en una casa grande para toda la familia, casi cuando quieran visitar. Estoy contento de tener la casa propia, un sueño hecho realidad, que por ahí cuesta pensar que se va a llegar, pero bueno, en este caso con Marque fue una de las posibilidades que tenía para llegar, así que elegí la empresa para construir. Mi experiencia con Marque fue buena, por ahí me agarró el tema de la pandemia, pero bueno, hoy por hoy ya tengo la llave de la casa, así que ya la puedo empezar a disfrutar. Les recomiendo Marque, fue una empresa seria, siempre me cumplieron, la verdad que la calidad de la casa no tengo quejas para decirme, así que lo recomiendo como empresa. Gracias. 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 Gracias.